Muy bien, vamos a comenzar a jugar esto que se llama Super Normal, ¿vale? Es un juego de terror que básicamente te detecta el micrófono, ¿vale? Así que capaz, si yo hablo, hay una pinche señora, un espíritu, me va a detectar y me va a cagar de miedo. También, recuerda que todo esto pasó en directo por mi canal de Twitch, tienes el enlace en la descripción, para que vayas a seguirme. Dicho esto, comenzamos. Está muy atrapado por su hija Sofía, que estaba... Tocando el piano, que tiene 14 años, y que tiene que encontrar a ver qué es lo que pasa. Pero confío en tus habilidades insanas. Me dijeron que eres heroico en Free Fire, y confío que vas a traer a mi hija a sana y salva otra vez. No se preocupe, como heroico en Free Fire, es lo mejor que pueda. Todo eso dijo, chas, en la introducción... No, amigo, espérate, uy. No, güey, ey, 40 FPS. Miren, abajo a la izquierda me detecta el micrófono. ¿Ya vieron? Me detecta si estoy hablando. ¡Ay, un amago! Bueno, pues vamos a buscar a la niña, ¿no? No puedo abrir la puerta, al parecer... El tipo que estoy controlando es Manquito. O sea, me da miedo. No sé si esta alerta es la de abajo a la izquierda. ¿Es que estoy hablando o que no estoy hablando? Porque está el micrófono en rojo, supongo que significa que esto... Ay, hermano, ¿quién se cagó aquí? O sea, hermano, esto es sangre. Pensé que se habían cagado. Tranquilo, muchacho, no se asusten. No jodas, mi linterna, se está acabando la batería. Ay, chinga, pinche, linternas piratas, compran, man. Tipo, vienen aquí a exorcizar a alguien y se cobran linternas piratas. Tienes una computadora ahí con información y dice, no, no, ahorita esto no sirve. Que hay sangre en el piano. Su madre. Esta tipa tiene la menstruación potente, ¿eh? ¡Oye, el baño! No jodas. No pueden ser tan puercos. ¿Cómo hay tantas boscas, man? Chade, pero no están cenando. Tenemos que investigar todos los detalles que pasan en esta casa. Oh. ¿Hola? ¿Escucharon eso? Bueno, ya no hay nada más que investigar, ¿no? Tidín, ya vete a la PC. ¿Qué dices? O sea, la casa que estás investigando está llena de sangre y dices, no, no creo que debería revisar sus pertenencias personales. No me jodas, Tidín. ¡Ay, babosa! ¡Ay, babosa! ¡Me asusta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me están marcando! ¿Tocaron? ¡Ay, sí! ¡Yo como sé japonés! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! 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 y trabaja mejor cuando las luces se desplazan como en el FNAF estoy esperando a ti para traer a mi hija de vuelta a mi, segura y segura voy a investigar adelante muchachos ok mira ahí estoy yo que amigo? una cámara? night vision? ay WTF? 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 que coño? esperame, esperame, aguanta la dilin eso esta arriba esta arriba esta en la lavanderia donde, donde había visto la ropa sucia esta sucediendo ahí eso esta ahí que parte por acá esta justo aquí aquí está ¿y si apago la luz? ay callense jaj po se ve menos jaja aaaa pues si se ve menos ¿que? ¿como que la mantenga apagada? y si la prendo que, eh? y si la prendo que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si la prendo? ¿Y? Ok, la mantengo apagada Está bien Y si la prendo, ¿y si la prendo otra vez? ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Y ahora qué? A ver si mucho ¿Dónde estás tilín? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¡Ey, Jera Bade! ¡Te apago la luz! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo Grisdok! ¿Por qué las paredes están? ¡Muchas madre! ¿Qué estamos viendo, muchachos? ¿Qué coño? ¡Ay, no me jodas! Voice recognition has been unlocked And now you can attempt to communicate Debo relajarme, debo relajarme Ha sido un día duro Capaz, aluciné Tengo que seguir checando las cámaras Ok, ok, ok Es la PC, la PC está fallando La PC está fallando No, no No hay nadie No hay nadie aquí Escuchan ruidos ¿Qué coño se escucha? ¿Dónde está? ¿Qué hago? Miren, estoy yo ¡Ey, tírate un saludo! No saludo, no saludo Bueno Iría a apagar las luces Ya ven que dijo que no le gustaban Las luces prendidas Nice No me jodas que esta también se... ¡Ay, pues su madre! ¿Qué coño? ¿Qué dice ahí? You find... E-mail Tengo que poner aquí la contraseña Y el login y el password Que diga la contraseña y el tipo, ¿no? Así de chill ¿O tengo que ir a ver el letrico? Voy a ir a ver el letrico que me dejó, man Ay, estos pinches monstruos Cómo son de delicados Ah, caray No, pues aquí no se ve nada Papu, ay ¿Por qué hay pasos? Chicos, que no tiene toallita para menstruación Está caminando con sangre No ¿Voy? ¿Sigo los pasos? Sigo los pasos ¿A dónde va? ¿A dónde va? Oh, se va a ir a la salida Ajá, bueno, ya se quiere ir No, Tilina Todavía no tienes que salir Es muy tarde para salir ¿Ah, chinga? ¿Ah, chinga? ¿Ah, chinga? Jódeme, Spider-Man Ni siquiera, amigo Ni siquiera Spider-Man Se trivió tanto así, ¿eh? Vale ¿Ahora qué habrá? Tenemos que buscar Buscar pistas Oh, mira Ay, no me jodas No me jodas ¿Ya me detecta el micrófono? ¿What? Amigo, me detectaba el micrófono ya Pero en algunas partes ¿Dónde está la entrada? ¡Ay, hijo de su madre! Agarrae Bueno Se está lamentando un poco Capaz hizo algo malo ¿Qué estás haciendo aquí, Tilina? Tilina, tranquila ¿Tilina? ¿Por qué te golpeas la cabeza? No te preocupes ¡Ay! Ok Aquí dice algo, mira 2 2RK 2RK ¿Y dice algo más o no? Nada más dice eso, ¿no? 2RK Mira aquí la entrada dice 1MA ¿Sí, no? ¿O qué dice? Creo que necesito seguir con más pistas para... Para acceder al email Es Mark Ahora leí mal En login Ponemos Mark ¿Y la contraseña qué carajo ponemos? Capaz todavía no... No tengamos que hacer este paso ¿Qué coño? ¿Qué coño? Oye, a ver No entiendo La tipa dice No, apaga la luz Y la pelotuda llega y la prende Bueno ¿Quién te entiende, Tilín? Mantén las luces apagadas ¡Pero tú las prendiste! ¡Pedazo y pelotuda! Ok Y aquí 3 2009 Esa es la primera señal Que dice 1 1MA Dale voy, Tilín Dale Se preguntaron por qué estoy cambiando de ropa Bueno, es que el día de ayer me llamó a Kinín En medio directo Entonces Tuve que continuarlo al día siguiente Esta parte Así que bueno Vamos a seguir como si nada Porque igual en YouTube está recortado Así que ustedes no se preocupen ¿Les da miedo si los dejo aquí mientras voy a hacer pipí? ¿Les da miedo? Bueno, yo creo que no les dé miedo Ya volví, ya volví Tranquilos muchachos No pasa nada Bueno, capaz un poco sí ¿A dónde voy? ¿Voy arriba otra vez o qué? ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Oh, what the fuck ¿Vieron eso? ¿Qué coño? ¿Qué miedo? Ok ¿Dónde mierda lo encuentro? Ya díganme ¿Dónde carajo encuentro Un pinche password de cagado? Este es que hemos estado Porque se escucha que está Mira atrás, dice ¿Otra de dónde? ¡Otra de mí! ¡Cálmate, Tilina! ¡Cálmate! Ok Ok, abajo, ¿no? ¡Está apagando y prendiendo la luz! ¿Qué hace? ¡Ni que fuera a discoteca! ¡Ay, hijo de su madre! Ahora, no sé Si con esas pistas Que tenemos Sea todo el password O Tendremos que seguir buscando Voy a ir arriba A ver si hay algo más Si no me regreso Intento con las pistas Que ya teníamos ¿Qué pasó? ¿Qué coño? ¡Ay, Jesús! ¡Jesús, Jesús! Nadie 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 cuando llegaba borracho La pedan ¿Qué coño le pasa? ¿Qué coño le pasa? ¿Qué coño le pasa? Ah, caray Ah, caray ¡Ay, caray! ¿Qué coño le pasa? ¡Qué mierda! ¿Qué mierda? Ok Está apagando y prendiendo la luz Es que de verdad A esta tipa no le importa Pues ya la aplago Y la prendo más rápido ¿Cómo ves? ¿Eh? A ver si muy sal ¡Ay, hijo de su madre! ¡No, güey! ¡Una pista! S 1S 5T What the fuck ¿Y las otras? ¿Las otras? Ok ¿Por qué salió una sombra? ¡Ay, hijo de su madre! ¡Marrote el pinche vidrio! ¿No lo quieres? Ok 1S sale El 2 ¿Cuál será? ¿Dónde estará el 2? ¡Ay! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Hola? Ah Ah, bueno Se despertaba ¿No? Así nomás Pista 2 Pista 2 Otra vez ¿No puedo ir arriba o qué carajos? Es verdad A ver las cámaras A ver si encuentro otra pinche pista Si voy otra vez arriba Me va a petar ¿Intentamos adivinar la contraseña o qué? La cosa es No sé ¿Qué es el login? ¿Y qué es la contraseña? Porque creo yo que el login Era algo como De Mark 2009 ¿No? Algo así Solo tenemos La 1 Que es una S Y la 5 Que es una T Mira, 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 mira Como está chingy, chingy Como a ella no le llega el re Ay, aquí está la 2 W Ok S W S W ¿Qué más? ¿Por qué se escucha un piano? No No estoy chingando No estoy chingando Ok No me deje entrar a ese cuarto No me deje entrar a ese cuarto No jodas No se guardó esta pista ¿O sí? ¿Qué coño? ¿Qué aprietas hoy? ¡Seis! Es una P Ah, es una P Está prendiendo y apagando la luz de abajo Ok Ok La 3 es la E S W Falta la 4 ¡Ay! Hijo de su madre ¿Qué se escucha? No, quiero mirar atrás No me harás mirar atrás No me vas a obligar No había nada No, yo sabía Yo sabía Yo sabía Yo sabía que no tenía que mirar A mí no me vas a trolear Está tocando la ventana Está tocando la ventana ¡Ey! Es vidrio Fragil No jodas Que hay un 7 Venga Hazte algo insano Dale La etilina Un pasito Un pasito Un pasito Echete un pasito No, esos pasitos no No jodas Esa acá Gracias muchachos No Y la más cara Estás prendida y apagando Esa sí nos cobran mucho ¡Ay! ¡Ay! No pasó nada No jodas Que hay un 8 ¡8K! Vete a la roña Que 8K Ah, luna Ah, caray ¿Hola? No jodas ¿Hola? Ah, chinga ¡Ah, chinga! ¡Ay, Jesús! ¿Otra vez? La 4, por fin Es una E Ok Ya deberían estar todas, ¿no? Ok El usuario es Mark2009 La contraseña es Suite D P J K La concha de tu madre No sé qué tengo que hacer Voy a probar poniendo la contraseña Y el usuario con minúsculas No da No da Ahora todo con mayúsculas Suite P J K ¡Oh! ¡No, güey! Se me abrió Se me abrió Sofía Sakamoto Esta es la tipa que está desaparecida Mira, 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 mira Aquí está la conversación Eh, qué hombre Eh, hola, Mark ¿Cómo has estado hoy? Eh, Sofía Eh, bueno, pues todo está Ha ido muy chingón ¿Qué tal? Siento lo mismo que tú ¿Qué coño me están llamando? Estaba leyendo mi novela Estaba leyendo el Wattpad Hermano, no sé cómo contestar No tengo idea de cómo contestar Oh Sakamoto Mata Sakamoto Mata Sakamoto Mata Sakamoto Mata Uy, me Hola, soy Dr. Nanaka Estoy dejando un mensaje para el señor Masanto Sakamoto Estoy dejando un mensaje para el Matamoto De... 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 Bueno, continuamos leyendo el Wattat. Siempre viajas un chingo a China y así, y a El Salvador también, porque hay un chingo de gente ahí jugando Free Fire y así. No te preocupes, Sofía, yo entiendo cómo te sientes. Es muy esencial tener una conexión con tu familia. Y la verdad que tal vez cuando nos podamos conocer podamos compartir más acerca de nuestros intereses y cómo ha estado la situación, ¿sabes? Y yo estoy aquí, yo estoy aquí para escucharte, Sofía, no te preocupes. Muchas gracias, Mark. Que mucho para mí. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Mucha, mucha conversación. ¿Qué tengo que hacer ya en esta conversación? Ya mucho Wattat, ya no quiero seguir leyendo Wattat. Yo opino que salga de ahí, yo también opino lo mismo. Yo también opino que salir de aquí es la mejor opción. Pero para los cobardes. Ya tengo cosas que investigan, muchachos. Yo no puedo quedarme, yo no puedo quedarme aquí. Debo de averiguar, ¿qué hay detrás de esta puerta? ¡Ah, chinga! It was him. All... ¡Ah, ay! ¡Qué coño, qué coño! ¿Quién fue? ¿Quién es él? ¿Qué? ¡Ah, bueno, menos mal! ¡Ah, muchas gracias! ¡Don't be scared! No, pues chingón tú, don't be scared. No, andale, perco, ahorita. No me voy a asustar. ¿Cómo creo que me voy a asustar? Un hermano de chingón está en el apartamento. Pero el detective fue in the United States. ¡No me voy a asustar! 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 No me voy a asustar! ¿Lo encontraron ahí muerto? ¡No! Amigo, ¿me está diciendo que el Mr. Sakamoto fue el que hizo todo el desmadre? ¿Y que estuve detrás de la desaparición de todas las otras chicas inocentes? ¡Ay, se acabó! Oye, pues, o si me cagué un poco, eh Pues, piola, ¿no? Estuvo cool, me gustó, nos vemos Gracias por ver el video